Nosotros venimos representando a la institución educativa Jorge Basel del Rojo. A continuación les presentaré a mi grupo de compañeros. Como primera guitarra tenemos a Andrea Chilinos. En la primera percusión tenemos a Sebastián Alar. En la segunda percusión tenemos a Alonso Pérez. En la segunda percusión tenemos a Sebastián Alar. Brindémosle un fuerte aplauso para mis compañeros. El tema del Estado se interrumpió en el día de hoy es una de más o menos un tiempo. Y espero que les vean ustedes los brazos. ¿Hasta cuándo, Señor? El ámbito del sufrimiento que desde mi tierna infancia. Compensar es mi alimento. Tanta injusticia es imposible. Tanta injusticia es imposible. Hoy siempre estoy padeciendo. A ver si me acompañan de las penas. A ver si me acompañan de las penas. ¡Esa! 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 De otra manera hemos iniciado la palabra.